¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Youtube Mr. Lander aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes! Hoy les traigo, eh, Sonic Remix? ¿Adventure? Algo así, algo así. Es un mod de Sonic Mania que añade, eh, el escenario de Emerald Coast, como pueden ver aquí, Final Rush. Así es. Ahora tendremos Sonic Adventure en Sonic Mania. Va a estar súper épico. Yo ya lo había jugado, ya lo probé porque quise hacer un gameplay, pero lamentablemente no grabé el audio. Así que lo voy a tener que grabar de nuevo. Pero aún así está súper épico. Y van a ver, eh, vamos a ver. Voy a tratar de escoger, eh... No sé qué he escogido. A ver, es que no sé qué he escogido. Emerald Coast, al parecer. Ok. Y estamos con Tails. En la anterior no estaba con Tails. Emerald Coast con Tails. ¿Qué tal, Colas? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Qué bonito está, qué bonito está. Ok, bueno. Eh, la vez pasada intenté hacer el Special Stage, pero no pude. Así que esta vez voy a intentar cumplir con eso. Ok, voy a tratar de que sí vayamos al Special Stage. Hay que coger para eso, eh... 25 anillos y la velocidad necesaria. La velocidad necesaria antes de llegar a un Checkpoint. Ok, voy a ir primero por acá arriba. ¡Woohoo! Venga. A ver, ¿habrá algo acá? Quiero llegar lo más arriba que se pueda porque no me quiero perder ningún ítem ni nada de eso. Bueno, ahí arriba no puedo llegar. Ya lo he intentado. ¡Ah, no! ¡Mis anillos! Ok, no había ido a esta parte. ¡Guau! No sabía que podíamos estar abajo del agua. Pero he perdido todos mis anillos. ¿Por qué? ¿Por qué soy muy torpe? No vi esa cosa porque era verde. Soy un ciego. Estoy pero re ciego, eh. A ver, Tails. Voy a necesitar tu ayuda aquí. O bueno, no. Al parecer no. Voy a tener que volver acá arriba. Vámonos. Ok, ahora vamos a tratar de no morir. ¡Ese es el problema! ¿De dónde sale? ¿Tails? ¿De dónde rayos sale ese monstruo? ¿Me vas a ayudar a volar, Tails? ¡Tails, por favor, regresa! ¡Tails no quiere regresar! ¡Tails se ha quedado ahí! Muy bien. ¿Me vas a ayudar a volar, Tails? ¿Me vas a ayudar a volar? ¿Eh? ¡No! A ver, Tails. ¡Au! ¡Oh! ¡No sabía que no se podía! ¡Oh! Muy bien. Muy bien. ¡Wow! Por un momento se trabó. ¡Wow! ¡Ajá! No tengo los anillos necesarios para un Special Stage. Pero voy a tratar de reunirlos. Ok, me faltan... Me faltan... Ya vamos, ya vamos. ¡No! ¿Por qué cada vez que ya estoy a punto de reunir todos los anillos, pasa esto? No puedo creerlo. Bueno, no importa. ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio? No puedo reunir los anillos necesarios. Ahí era cuando los tenía que reunir. ¡Uh! ¡Oh, miren! Una vida aquí. Bueno, no se preocupen. Si no vamos al Special Stage, aquí vamos en Final Rush. ¡Qué molesto! ¡Qué molesto! No puedo ver... No puedo ver si hay enemigos cerca. De verdad que no puedo ver. No puedo ver si hay enemigos cerca, entonces no puedo predecir... Si voy a impactar con algo o no. Y lamentablemente no hay Humming Attack. Ahora, yo quiero ir a tomar toda la velocidad que pueda, pero... No me hago espindas porque siento que me voy a caer. No, vamos para arriba. Y... ¡Uf! Vaya, pero qué milagro que no me ha matado. Que no me ha matado los... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! No obtuve la velocidad que era necesaria. Rayos. Rayos, 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 rayos. Bueno, no importa, no importa. Si no obtengo el Special Stage, ni modo. Porque la verdad es que es un poco difícil de conseguir. Sobre todo si eres tan malo como yo. Bueno, 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 bueno. Déjame jugar otro. A ver, déjame jugar Final Rush. Es hora de jugar Final Rush, amigos. ¡Vamos! Es hora de jugar. Pero ¿cómo, cómo, cómo selecciono? O no puedo seleccionar. Solo le he dado 20. ¿Estamos en Final Rush con Knuckles? Oigan, algo anda mal en este mod, ¿eh? Algo anda pero re mal en este mod. No sé por qué estoy con Knuckles. No debería de estar con Knuckles. Debería ser Sonic. ¡Debería ser Sonic! ¡Wow! Pero bueno, pues si esta cosa quiere que juegue Knuckles, pues yo juego Knuckles, ¿ok? No pasa nada. ¡Au! Pero vamos a tener que jugar al boss con Knuckles. ¿Por qué estamos jugando con Knuckles? No lo entiendo. La vez pasada no había pasado esto. Pero ¿qué ha pasado? ¡Vamos! Bueno, lo bueno es que si me caigo puedo volar así. Eso es lo bueno. Entonces hay más probabilidades. Hay menos probabilidades de que me mate. Sí, teníamos que ir por aquí. Eso lo recuerdo muy, muy bien. Lo siento, amigos. Yo quisiera jugar solamente con Sonic. Pero no sé qué le está pasando al juego esta vez. No sé qué le está pasando. Que no me deja... Miren, lo bueno es que podemos hacer esto. ¡Ah! Vamos a tomar esto como atajo. Y subimos. ¡Uh! Lo bueno de utilizar Knuckles ahora. Pero esto no debía de haber pasado. ¡Wow! ¡Wow! Aún así me muero teniendo Knuckles. ¡Wow! Ok, tengo que apurarme con esto. Vamos. Tengo que apurarme. ¡Uy! Vamos a tomar el ataque. ¡El! ¡Au! ¡Au! No puedo ir por aquí. ¡Au! ¡Au! ¡Uf! ¡Espa! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Wow! Este Final Roses está increíblemente difícil, ¿eh? No pensé que fuera a estar tan difícil. ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Au! Muy bien. Por aquí. Y sé que tenemos que ir hacia allá. ¡Uf! ¡Sube, Knuckles! Vamos a tratar de subir por aquí como debería. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Oh, Knuckles! ¡Eres muy lento! ¡Uf! Muy bien. Ya está. ¡Venganos! ¡Aaah! ¿En serio? ¿Cómo es que soy tan malo en este juego, eh? Yo también me lo pregunto. Yo sé que... ¡Uf! Yo sé que ustedes ven y dicen, pero Mr. Matter, qué malo eres jugando esta cosa. Pues, eh... Pues... Pues sí, es verdad. Soy muy malo. ¿Vuelvo por aquí? Sí que puedo. Porque soy Knuckles y puedo trepar hasta donde yo quiera. Ok, no sabía que podíamos llegar hasta acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hemos ahorrado mucho, mucho camino, creo yo. Creo yo. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y ahora por dónde? Nada, que tenemos que regresar. ¡Qué desperdicio de tiempo! Por aquí. ¡No! ¡Wii! Sí. Tenemos que regresar por acá. ¡Vámonos! ¡Guapá! Y a volar. No me gusta cómo aterriza. Me detiene todo el momento. ¡Guapá! 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 ¡Knuckles con supervelocidad! ¡Ay! No la podemos usar porque estamos en un lugar con plataformas. ¡Guapá! Muy bien. ¡Excelente! Ya casi vamos a llegar al bot. No se preocupen. Que el bot está un poquito difícil. ¡No te vayas a matar, Knuckles! ¡Guapá! ¡Guapá! ¿Y esto? ¡Guapá! ¡Guapá! ¡Ok! No sé por qué rayos estoy jugando con Knuckles. Me lo sigo preguntando. ¿Por qué estoy jugando con Knuckles cuando debería de ser con Sonic? Ok. No importa. Vamos para abajo. Y de vuelta a estas cositas horribles. A los tubos. ¡Wii! ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva? No me acuerdo de esta parte. En serio. ¡Guapá! No quiero perder el escudo. ¡Perfecto! 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 ¡Escudo eléctrico! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Tenemos escudo eléctrico! ¡Pero qué bien! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Guapá! ¡Cuidado! ¡No! ¡No le puedo pegar! ¡No le he podido pegar! ¡Muy bien! ¡Le tengo que pegar a la tradicional! ¡Qué! ¡No le da! Amigos, no les estoy dando. ¿Qué sucede aquí? ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Ya está! ¡Por fin un golpe! ¡Vaya, vaya! ¡Ya está! ¡Otro golpe! ¡Venga! ¡Esto va muy lento, eh! ¡Esto va requete contra lento! ¡Oh, oh, oh! Ok, es que hay que ser muy, muy, hay que ser muy veloz. Hay que reaccionar. ¿Cómo? ¡Oh, no me ha dado! ¿Cómo no me ha dado? ¡Ah! ¡Oh! No sé, pero pasé a través de la bola de energía y no me dio, pero no voy a probar mi suerte de nuevo. ¡Venga, venga, venga! Ahora viene lo feo. ¡Oh, oh! Ahora viene lo difícil. ¡Oh, no! No sé por qué soy Knuckles y debería ser Sonic. ¡Oh, oh! ¡Egg, man! ¡Esto iré con Knuckles! ¡Eso es! ¡Muy bien! Lo bueno es que tengo este escudo, que aquí ya no me va a servir de nada, porque si me aplastaba algo, ¿qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue bastante fácil! ¡Uh! ¡Vámonos, Knuckles! ¡Venga, hemos completado Final Rush con Knuckles! No sé cómo hemos hecho eso, pero... Bueno. ¡Qué bueno! ¡Ok! ¡Me lo llevo! ¡Me llevo la victoria! ¡Me llevo la victoria, amigos! ¡Me la llevo, me la llevo, me la llevo! ¡Bueno, gente de YouTube! ¡Eso ha sido todo por hoy! ¡Espero que les haya gustado el vídeo! De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita para más vídeos como estos. Y le mando un saludo a toda la gente súper, ultra, mega genial que apoya mi canal, que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Y... ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!